Ahora voy así como de la pega al parque Una cuestión así como de la pega al parque donde se estaba incendiando el otro día Una cuestión así Si, ese es un poco de fuego porque va a la orilla, la orilla es preciata Así que ahora es para que se queme, no me digas que esto no cambie ¡Suscríbete al canal!